... Bien, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo a Macas, a Morona Santiago, a toda nuestra Amazonía. Estamos muy contentos, es un día de fiesta para el país. En el país recibimos la visita del Presidente de la Hermana República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, recientemente electo. En este mecanismo, para continuar con estos mecanismos de trabajo que tanto beneficio han dado a nuestros pueblos, sobre todo los pueblos de la frontera común. Me refiero a los gabinetes binacionales, Presidente. Este es el décimo gabinete binacional. Experiencia que iniciamos, mecanismo que iniciamos con el gobierno del Presidente Alan García. Continuó, o continuaron los gabinetes con la presidencia del Presidente Ollantumala. Y ahora tenemos el primer gabinete con su gobierno. Por lo tanto, es un gabinete muy especial. El décimo, pero el primero con su gobierno. Y decimos que ha sido un mecanismo muy eficiente, porque con metas cuantificables, objetivos muy claros, esto nos permite cada año evaluar cómo hemos avanzado para recuperar el tiempo perdido. Cuidado. Respetamos muchísimo todo el sacrificio que se realizó durante casi siglos, defendiendo lo que cada país creía. Pero gracias a Dios llegó la paz, el siglo pasado, finales del siglo pasado. Y esa paz debe convertirse en buen vivir, en oportunidades, en justicia, en equidad, en servicios públicos para zona frontera. Por eso me refiero a recuperar el tiempo perdido. Tenemos que no solo ir rápido, sino hacer lo que no se pudo hacer durante décadas para que sobre todo los pueblos de la frontera binacional, querido Presidente, tengan el buen vivir que todos merecemos, que todos anhelamos. Y este mecanismo de trabajo, los gabinetes binacionales, se ha mostrado como un mecanismo muy eficiente, muy eficaz, que nos ha permitido ir avanzando. Y además, un ejemplo de fraternidad, dos gobiernos trabajando como uno solo, para el beneficio de nuestros pueblos, que prácticamente son el mismo pueblo, mestizos, nacionalidades, pueblos ancestrales, los mismos problemas, los mismos adversarios en común, comunes, la pobreza, el crimen organizado, la desigualdad, etc. Y eso es lo que tenemos que enfrentar también en conjunto. Este mecanismo ha tenido tanto éxito que fue replicado luego con Colombia. Y me parece que incluso Perú también ha tenido otros gabinetes binacionales con países vecinos, lo mismo que Colombia. Igual esto se extiende. Y trabajemos como pueblos hermanos que somos, como un solo gobierno. Porque la felicidad de Perú, la felicidad de un peruano, el sufrimiento de un pobre peruano, es también un sufrimiento para Ecuador, para los ecuatorianos, porque somos pueblos hermanos. Que viva Perú, que viva Ecuador, que viva la patria grande, que viva Colombia. Hoy es un día de fiesta para toda la región. Se le ha otorgado el premio Nobel de la Paz a ese querido presidente Juan Manuel Santos por su convicción, su compromiso con la paz. Y bienvenido, presidente, a esta que es su casa. Muchas gracias. Felicitaciones por esta organización. Felicitaciones por esta inmensa Amazonía que compartimos con sus enormes retos, que son la enfermedad, la pobreza, pero sobre todo la falta de conectividad. Y eso va a ser un tema importante del cual vamos a hablar hoy. Al término del día tendremos un comunicado que explicará las grandes líneas de los acuerdos a los cuales estamos llegando. América Latina tiene que integrarse. Las dificultades son bien conocidas. Las distancias para empezar. De aquí hasta Lima son dos horas en un avión rápido. De aquí hasta Quito por carretera son seis horas, más o menos. Sí. Y son todas distancias enormes que tenemos que acortar para que los países de América del Sur, de América Latina en general, puedan estar unidos. Eso es nuestro mensaje. Estoy muy contento de estar aquí, saludar a las poblaciones locales que tanta cultura nos han dado y que son tan similares a las que tenemos en el Perú. Son las mismas culturas. Tenemos que acercarnos y lo vamos a hacer a través de estas reuniones que empezaron hace diez años. En unas semanas tenemos una reunión similar en Bolivia, tenemos otra similar con Colombia en el Perú, y yo estoy seguro que los dos juntos le estamos enviando, como ya lo hemos hecho individualmente, al presidente de Colombia una felicitación por haber persistido tanto en el tema de la paz, lo que se culmina hoy con su premio Nobel de la paz que le acaban de otorgar. Muchas gracias. Gracias.